Buenas tardes, muchas gracias, Walter. Sí, es un placer estar hablando para Las Gateras. El jornal do Turfis circula a 19 años en Brasil, siempre miércoles con 6.000 ejemplares. El jornal do Turfis circula en 18 ciudades de Río Grande del Sur, más Uruguay. Mando para algunos periodistas de Argentina, como Diego Mittagessen, Gustavo López de La Nación, Julio Guimarães, antigamente Campilongo de Clarín, y también circula en São Paulo, Curitiba, Río y Recife. Bueno, nadie mejor entonces para que nos comente qué es lo que está ocurriendo hoy aquí, el porqué de este evento que tiene indudablemente relevancia, podríamos decir, internacional. Sí, internacional, porque la dotación que fue desprendida en 2013 llegó casi a un millón de reales, 830 mil reales. Un grupo de criadores resolvió crear cinco cuadreras, y esas cinco cuadreras, en el inicio fue muy difícil, en 2012, para conquistar los remates, porque son muchos caballos, para cada día más, poca gente comprando caballos de puro sangre. Y hoy, este año, por ejemplo, vamos a hacer el mismo número, sin necesitar de hacer tantos remates, porque las personas acreditaron en un proyecto, el proyecto cumplió con todo, y están credenciando directamente para correr. Entonces, tuvimos una prueba en febrero, en Carazinho, con 300 mil reales de dotación, tuvimos una en San Pablo, con 300 mil reales de dotación, y ahí tuvimos tres restantes, con 70 mil, 70 mil y 70 mil. Y hoy, culmina la última etapa, con la Sprinters Cup Bronze.